Un argentino que está entre los 10 mejores estudiantes del mundo y jugando ahí para quedar en primer lugar. Bueno, porque hubieron 7.000 postulaciones de 150 países y es un orgullo para nosotros tenerlo acá desde la redacción. Le damos la bienvenida. Hola, Nicolás. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Mucho gusto. Escúchame, ¿tres carreras en simultáneo estás haciendo? Actualmente no. No, estoy con la tesis de grado de una carrera que ya estoy finalizando, que es la de Ingeniería en Informática, pero he llegado a estar cursando las 13 en Paralel. Ah, bueno, sí, porque nosotros estuvimos estudiándote y estaban las licenciaturas de Matemática y Física. Sí, Ingeniería en Informática en UAD y Física y Matemática en la UBA. ¿Y esas que están en stand-by? No, no, no. De hecho, estoy claro, estoy de a poco regularizando la situación porque me quedan algunos que otros finales. Mi plan ahora era concentrarme en la tesis de grado, pero sé que no me consumía todo el cuatrimestre, entonces mi idea era meter algún que otro final para arrancar el año que viene con el segundo año de cada carrera. Yo lo que hice fue meter el CBC, el primer año de Física y el primer año de Matemática. Entonces, todavía me falta para continuar. Entonces, ¿las tres carreras las fuiste llevando de manera simultánea? O sea, al mismo tiempo, lo que una persona estudia uno, ¿vos se llevas con las tres? Sí, pero a partir del tercer año de la carrera de Informática. No es que arranqué con las tres a la vez, sino que se fue dando que, bueno, yo buscaba estudiar Matemáticas, pero no quería dejar Informática, entonces me probé. Vamos a ver qué pasa, dije, probé y terminé estudiando las carreras. Es magnífico, es magnífico, orgullosos de vos. Nico, ¿y por qué hoy estás en esta instancia entre los 10 mejores alumnos del mundo? Contale a Carlos Mendocinos. Sí, la nominación me la hizo Barqui, la Fundación Barqui, con Che, que son quienes organizan el Global Student Prize. Es un premio que hacen todos los años, de hecho, sé que mucha gente no se habrá postulado, pero porque capaz no lo conocía, así que los invito en el año que viene a que se inscriban. Uno se postula, en el caso del año pasado fue en abril. Se busca un perfil, no es que te toman un examen para entrar, se busca un perfil de una persona que, digamos, aparte de estudios, haya tenido un impacto, digamos, en su cercanía o incluso un poco más allá en lo que corresponde a educación. Además de eso, también si se cuenta con algún voluntariado que se haya hecho, si la persona cuenta con algún proyecto propio, si tiene un emprendimiento. Así que son varias las cosas que se tienen en cuenta, pero no es que te hacen un examen para entrar. Bueno, vos las carreras ya las tenés, ya nos contaste un poquito y dijiste también que se necesita un emprendimiento. ¿Vos hoy contás con algo tuyo? Sí, exacto. En cuanto a proyecto, tengo lo que estoy haciendo, realizando de investigación de tesis, que ese sería como mi proyecto para mí, bastante como importante. Y lo que respecta a lo que sería emprendimiento, soy cofundador de Magnetar, una startup que creamos con unos compañeros de la facultad. Hoy, Magnetar es una desarrolladora de software, de hecho, que nace como una empresa que quiere solucionar problemáticas sociales, pero que va madurando de a poco hasta convertirse en lo que es una desarrolladora de software. Hoy en día contamos además de desarrollos para terceros, con, digamos, nuestro proyecto Semilla, que si bien no puedo contar mucho, es un proyecto en el cual ya estamos avanzados con inversores. Así que la verdad que es algo que quiero a largo plazo, el hecho de que Magnetar se expanda a muchos países. Nico, mientras ibas hablando, compartimos acá imágenes tuyas, que me imagino que fue lo que presentaste para poder ganar el premio. Y se te ve con tu familia compartiendo. Y yo recién te cité una frase que vos decís, que vos no estudiaste, sino que te gustaba aprender. Y uno por ahí se pone a pensar, ¿cómo fue la formación de Nico? ¿Cómo fue tu historia, tus papás? El video se filmó con anticipación, ya sabiendo lo del top 10. De hecho, mi familia no sabía nada al respecto. Pensaban que era algo más por lo del top 50. Era totalmente secreto y no se podía contar. Es ese video que están viendo ustedes, que es un repaso de varios lugares que fueron importantes para mí. De hecho, ahí se ve una de las ferias en las que estuve trabajando, que es la feria de Solano. Si bien ahí yo estoy, por ejemplo, cargando un bolso, que es más para el video, es realmente lo que yo hacía en la época en la que estaba en el secundario. Yo bajaba bolsones de ropa y los armábamos y se vendían medias en invierno y anteojos de sol en verano. Y ahí pudieron ver a mi abuela, mi familia. Se me ve a mí con el libro de matemáticas que me regaló mi abuela, que todavía lo conservo, que es un libro que me cambió la vida, porque yo era desde muy chico, me gustaban las matemáticas y ese libro me impulsó en lo que sería el estudio de las matemáticas. Hoy estamos todos los argentinos orgullosos de vos porque estás en este top 10, pero no ha sido tan sencillo, ¿no? No ha sido tan fácil para vos estar en esta instancia, estudiar. Digo, tu familia no estaba en la posición más cómoda, ¿verdad? Es que en realidad yo no conocía nada que hubiera estudiado en Price. Es que esto no es que yo apunté al Global Student Prize. Esta era mi vida diaria que, digamos, ahora un poco se expone, ¿no? Yo, mi objetivo es ser científico y trabajé para eso. Me esforcé y me metí a garra porque tengo el objetivo bien definido. Quiero ser científico. Quiero hacer investigación, pero en áreas muy concretas. Las áreas que yo quiero involucran conocer las tres áreas, de computación, matemática y física. Es por eso que no es casualidad que haya estado en estas carreras, sino que fue planificado. O sea, yo apuntaba a áreas tipo computación cuántica o áreas que involucren un poco más, como hay una teoría de grafos muy compleja que se llama la teoría de Wolfram, que es bastante reciente, que son áreas muy particulares que involucran estas tres cosas. Y, digamos, ahora con el Global Student Prize se pone en foco la educación y eso creo que para mí es un poco más importante incluso. De hecho, en la mayoría de las veces que salgo en medios, trato de siempre dar un consejo a esos chicos que seguramente me estén mirando y recomendarles en cuanto a estudios que no abandonen, que sigan adelante. O sea, que conozcan herramientas, que investiguen herramientas como el sistema de becas, por ejemplo, porque creo que capaz, más allá de mi historia, lo importante es que ellos se sientan motivados. Totalmente. De hecho, compartile a esos chicos que tu historia, como yo te decía, recién no ha sido del todo fácil. Tu papá cartoneó. Bueno, contanos un poco de todo eso. Mi papá hoy en día trabaja en la obra de construcción. Digamos, él siempre fue ese palo, estuvo haciendo changas, siempre, todo lo que tenga que ver con la parte de ser albanil. Hubo un tiempo, en el año 2002-2003, que aproximadamente dos años, él pierde el trabajo y para que yo no deje mis estudios primarios y en palabras de él, que no viva lo que él pasó, él salió a cartonear. Es eso, básicamente. Y tu mami y tu abuela también, digo, hacían lo posible para tenerla diaria. Contando eso de tu abuela, y me uno acá porque comentabas que recién que tu abuela te regaló un libro cuando eras chiquito. ¿De qué era el libro? Me llama la atención. ¿Te acordás el nombre de ese libro? Porque es impresionante cómo de chiquito no a uno le puede marcar tanto en un futuro como para ayudarte. De hecho, no sé si puedo mostrar, pero lo tengo acá conmigo. Ese libro te lo regaló tu abuela cuando tenías nueve años. Está blureado del fondo. Bueno, justo puse el blur de la cámara, pero es curso de orientación escolar de la Editorial Aula, que es el de matemáticas específicamente. Sí, digamos que es un manual, ¿bien? No es un libro de divulgación que, de hecho, sería lo más recomendable para el que quiera iniciarse en matemáticas, siempre un libro de divulgación que te va contando en modo historia ciertos problemas y te los introduce de una forma amigable. En este caso, yo era muy apasionado por las matemáticas y siendo un manual, aún así, digamos, lo leí todo. De hecho, todavía me acuerdo que los últimos capítulos no los pude leer a partir de trigonometría. Al ver el libro de nuevo, voy a la parte de trigonometría y, claro, los temas que me quedaban eran trigonometría y ecuaciones diferenciales. Me faltó poquito para terminar el libro. Pero es rechiquito, Nicolás. Pero de esa edad no pude... ¿Cuántos años tenías cuando te lo dio tu abuela? ¿Nueve años? Lo empecé a leer a los nueve y más o menos a los doce ya fue que fui dejando porque ya empezaba la secundaria y sabía que el contenido se lo iba a ver en la secundaria. De hecho, empiezo, y me acuerdo, la primera clase matemática del secundario fue con sistemas de ecuaciones y, claro, en ese momento yo ya sabía. Y mientras la profesora estaba preguntando cómo lo podíamos resolver, yo ya lo estaba sacando con la cabeza porque venía de una práctica, de un libro que me hizo ir un poco más allá incluso que eso. Y, de hecho, eso lo seguí haciendo todo el secundario. Pude empezar a hacer mucho cálculo mental. El cálculo mental no es hacer matemáticas, en realidad. El cálculo mental es ejercitar la cabeza. Porque vos podés ir perdiendo el cálculo mental con el tiempo, incluso lo podés volver a ganar con práctica. Pero lo que sí, el hecho de tener problemas y poder concentrarse en lo que la profesora está hablando en lugar de estar copiando, eso a mí me cambió un montón. De hecho, en muchas de las clases de la universidad donde pude llegar a hacer eso, las he disfrutado más. Es exactamente lo que me pasó en el secundario. El ir con una base a la clase es diferente que en la clase te enganchen con el tema de cero. Mirá cómo un consejo, Nico, acabas de dar. Bueno, esta nominación, como uno de los mejores alumnos, te llega también por tu aporte a la sociedad. Y entre esos aportes está hasta haber ayudado a un vecino a enseñarle a programar, ¿no? A varios. Sí, yo conté el caso de Víctor, que fue mi portero cuando vivía acá en Capital. Yo viví un tiempo en Capital, después fui a Lomas, volví a Capital. Y cuando estuve en la primera base en Capital, Víctor fue mi portero. Yo me salía temprano de mi casa, siete y media de la mañana, volví a tardísimo, once y media de la noche, y él era el portero el turno de la noche. Y me quedaba con él tomando un mate y hablando cosas del día. Y en un momento, bueno, él me comenta esto de que le interesaba el tema de la programación, pero bueno, él estaba como portero, eso le consume tiempo. Y hicimos como una ruta. O sea, creo que de esa charla, a los dos meses, me dijo, bueno, empiezo. Hicimos como una ruta. Él empezó trabajando en una gran aplicación. O sea, por eso le preguntaba por este aporte que has hecho. Hoy en día él se encuentra, sí, hoy en día él se encuentra trabajando como desarrollador semisínior back-end en Mercado Libre. Que es un puesto un poquito, o sea, uno está como junior, después como semisínior, después como senior, va como creciendo. Él, por suerte, puede entrar como semisínior. De hecho, bueno, estoy al día, yo me sigo hablando con él. Y es mucho mérito de él. O sea, si bien yo fui quien lo vio, es mérito de él. Porque nosotros teníamos todas las semanas dos, cuatro horas de llamado donde yo capaz lo llenaba de información y él después iba por su cuenta. Pero es decisión de él. Y es con esto que te interrumpo, perdón, para ir terminando. El mérito, cuando uno estudia, más allá de los profesores, de lo que sea, es de uno mismo. Y eso no nos lo puede quitar nadie. La verdad que sos tan joven con tantos títulos y tantas cosas que nos encanta el ejemplo que das y que hayas pasado por acá. Y bueno, esperemos que ganes el premio. 100 mil dólares, impresionante. Muchas gracias. ¿Cuándo sabemos quién va a ganar? Sé que es a final de mes. O sea, no sé bien exactamente la fecha. Sí me enteré hoy que es un jurado de 200 personas. Guau. Que es internacional, que están ahí viendo a todos los candidatos. No se puede hacer nada al respecto. Es en base a lo que, digamos, las postulaciones anteriores, la primera postulación, la información que se cargó. Así que bueno, esperaremos. Pero ya están entre los mejores, ya es un montón. O sea, el premio, pero ya que se consideren, va a ganar. Nico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras y te deseamos lo mejor. Gracias por todo lo que te ha hecho. Muchas gracias.